Segunda pelea de noche, en el peso cruceo de las 175 letras, pelea mandada para cuatro asaltos. Damas y caballeros, es un duelo de miedo frente al duelo. Desde Alventa, Canadá, en el interior profesional, en la categoría de los 175 letras, con un peso de 173.8 libras, Guillermo Guerrero. Mientras tanto, con un registro de 1.1, en su américo, 174.6 libras de peso, desde el presidente de la República, San Miguel, Cristian Cucicco. ¡Espera! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Fabi! ¡Gracias! ¡Gracias, Fabi! ¡Gracias, Fabi! ¡Guac familias! ¡Gracias! 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 Damas y Carabineros en esta pelea del hielo en el juego del hielo que como el hielo congenor y vamos a oficializar el resultado de la vela El tiempo duro 29 del tercer salto por local técnico En Catalupe debutante desde Argentina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!